Juan Antonio y Vanessa Iztlahuac, Orihuela, alcalde y presidenta del DIF Zitácuaro respectivamente, inauguraron el evento denominado PresaFES 2022, ante la presencia de autoridades estatales, representantes de gobiernos municipales, directores y pobladores en general, además del actor Eduardo España. Muchas gracias, muchas gracias a todos. De verdad que me siento muy emocionado de poder estar en este hermoso lugar. Estas son las garantías que ofrece nuestra ciudad y nuestra tierra. Zitácuaro sin duda alguna tiene que ser un gran referente del turismo, no solo en la región, ni tampoco en Michoacán, sino en todo el país. Esta es la gran capacidad que tiene Zitácuaro, sus presas, sus lugares naturales. Yo quiero agradecerles a todos quienes hacen posible este evento, este primer evento, este primer PresaFES, que sin duda alguna es de nuestro pueblo y de nuestra tierra. Le agradezco muchísimo al maestro Morón, gracias por acompañarnos, quien es director de la Comisión Estatal del Deporte en Michoacán, gracias a todos los funcionarios. Principalmente le agradezco a la presidenta del DIF, que fue la gran coordinadora de este evento, le agradezco muchísimo a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría del Ayuntamiento, a nuestras regidoras, a nuestros regidores, la Secretaría de Obras Públicas, Turismo, muchas gracias, Cultura, Servicios Ciudadanos, todas las dependencias que aquí interactuaron. Un saludo con mucho aprecio al señor fiscal, muchas gracias, seguridad pública, a quienes son los comisariados de esta zona de nuestro municipio, muchas gracias también, al mercadito mezcalero que viene desde Michoacán, desde el Estado, para degustar este importante mezcal que tenemos, señores medios de comunicación. Pues la presa, sabemos lo que significa la presa del bosque, lo que aporta de agua a la Ciudad de México, y queremos que siempre se luzca nuestra presa del bosque, que esta sea una gran convivencia de todas las familias. Gracias a ustedes por hacer posible este evento y que sea de nuestras familias. Zitácuaro se tiene que dar a conocer ante el Estado, ante el país, que podamos nosotros presumir las grandes capacidades de un gran lugar turístico. Ningún lugar como Zitácuaro tiene presa, ningún lugar como Zitácuaro tiene mariposa monarca a su vez, ningún lugar como Zitácuaro tiene la historia que nosotros tenemos, como aquí se constituyó el primer gobierno de América. Tiene doña Várgara aquí extrañándola, ¿eh? Muy buenas para los niños y por toda la población de Zitácuaro aquí. Un aplauso para toda la gente de Zitácuaro. Y listo para inaugurar... Vamos a inaugurar doña Várgara, ¿está de acuerdo o no? Estoy de acuerdo. Muy bien, ahora sí, pues muchas gracias. Que viva Zitácuaro, gracias. Ya están pensando en el señor presidente, felicitar.